Castillo de Tayo, del Nahuatl Tayoc, que significa tortuga sobre piedra, recibe su nombre actual porque en el municipio se encuentra un templo arqueológico único vestigio de una gran ciudad indígena mezcla de cultura solmeca y huasteca. Antiguamente se llamó Zapotlán, atractivos turísticos y culturales, monumentos históricos, la pirámide del Castillo de Tayo es una construcción prehispánica de origen tolteca, las características arquitectónicas y estilísticas que presenta esta pirámide revelan la influencia de la cultura huasteca y mexicana sobre la zona en el siglo XV. La pirámide principal está en un parque público del poblado actual rodeado por 30 esculturas monolícticas de gran importancia documental y por sus cualidades plásticas. Museos El municipio cuenta con un museo en el que se pueden apreciar piezas arqueológicas. Fiestas En el mes de marzo se celebra la fiesta del Santo Patrón del Pueblo, San José. Tradiciones Para las celebraciones realizan danzas autóctonas de la región en la pirámide, danza de los voladores, música, upango, artesanías. Se elaboran muebles de madera de cedro, gastronomía, mole, tamales, enchiladas, bocoles y chilaquiles, centros turísticos. El Castillo de Tayo es una zona donde se encuentra una pirámide de origen tolteca. El Red forgot que se encuentra una pirámide de la lagera de cedro, Buffаша. Le mando un aplauso a estos danzantes que vienen desde Papá, Nucla de la Cruz. Ellos son patrimonio nacional. ¿Viva Cachiquín, Macachán? Claro que sí. ¿Viva Cachiquín, Macachán? ¿Viva Cachiquín, Macachán? Y claro que sí, vamos a seguir observando esta... ¿Viva Cachiquín, Macachán? ¿Viva Cachiquín? ¿Viva Cachiquín, Macachán? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video Gracias por ver el video